Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Matías Pardo nuevamente para Cuchinare con otro super cóctel con gancia, pero esta vez un cóctel tiki. No puede ser que hay que alguien una con todos los cócteles que preparamos en Cuchinare no sepa qué es un partiki o qué es un cóctel tiki. Te muestro cuatro imágenes de qué se trata todo. Claramente resultar una cultura en 20 segundos es algo imposible, pero voy a darte algunos nombres y personajes para que si quieras ampliar esta información lo puedas googlear. Donde Beachcomber y Trader Vic son algunos de los protagonistas que en los años 30 crean una cultura de fantasía inspirada en el imaginario colectivo del paraíso, donde aparece principalmente en bares. Elvis Presley y Betty Page son algunos de otros personajes que lo que hicieron fue ampliar esa cultura del pop polinésico y convertirla en Estados Unidos en un boom. Vamos a empezar con los ingredientes que tenemos para el cóctel. Primero, óleo. ¿Cómo lo vas a hacer con lo que sobra de la naná? Ah, ¿por qué digo con lo que sobra? Porque voy a primero cortar las tapas y cortarle los costados. Ahí está. Voy a usar este que va a ser más fácil. Y con los caparazones, ¿te acordás que habíamos hecho un tepacha anteriormente? Bueno, esta vez lo que vamos a hacer es un óleo. También hicimos ya alguno con cáscaras, con cítricos. Es muy fácil, muy simple de preparar. Con el azúcar blanca lo que hacemos es extraerle los perfumes, los sabores de todo lo que sobra de cuando preparamos y cortamos una fruta o la cáscara o los pedacitos. Puedes usar también el tronco. Si yo ahora corto el ananá en cuadraditos, el tronco también, lo que sobra del centro también lo vamos a poder usar. Ahí está. Corto. Obviamente esto tiene que estar previamente lavado. Lo voy a cortar chiquitito porque lo voy a usar en un frasco chiquito. Y si no, no me va a entrar. Así que, el ananá, la cáscara y el azúcar blanca. Ahí vamos a estar bien. Dentro de un frasco. Podría haber elegido uno más transparente, ¿no? Para que se vea bueno. Pero era muy bonito este, como para que no quede y no se utilice. Ahí está. Tiki, tiki. Aquí hay uno más. Voy a colocar uno más. Estamos bien, ¿no? Sí. Del frasco, que este frasco debe cargar unos 300 centímetros cúbicos aproximadamente, con ese voy a utilizar un pocillito de azúcar. Es una medida fácil. Y que no se echa a perder para poder usarlo para 4 o 5 cócteles. Porque nos va a dorar un montón en la heladera una vez que después lo colamos. Azúcar blanca. Y le voy a agregar un... Apenas, ¿eh? Un poquitito de agua después de que salga de la heladera. Porque esto se va a la heladera por 48 horas. Segundo ingrediente para este cóctel, el eucalipto. Eucalipto. Te venden el eucalipto en hojas triturado o si no, hay tinturas madres. Un montón de opciones que pueden servir para hacer perfume. Si no querés comprar ya directamente la tintura, lo que podés hacer es prepararlo vos en un atomizador, algún frasco que tengas. Podés agregarle unas hojitas de eucalipto. Podés usar el mismo ron que es lo que vamos a usar a continuación en el cóctel. Guardate. Mirá, yo justo rompí el pedacito de las puntitas que son como las más delicadas porque después también lo vamos a usar como decoración. Bueno, siempre que tenemos ingredientes que estén lindos, bueno, reservalas, las partes más lindas para poder usarlas después de decoración y perfume también. Porque la decoración va a cumplir esa doble función. Estética y también a nivel perfume. Voy a usar el ron, que es uno de los ingredientes que después vamos a usar en el cóctel. Y lo voy a llenar con ron. Lo ideal sería que primero lo hidrates para que el alcohol no sea tan invasivo con las hojas, pero no va a pasar nada. Para lo que lo vamos a usar va a cumplir la función. Esto sí necesitas dejarlo en frío, también 48 horas, así que podés hacer el óleo. Podemos hacer el perfume. Se van a la heladera los dos juntos, se acompañan. Y después de las 48 horas que pasan juntos hermanados, salen listos para preparar el cóctel. Aguato un poquito de coctel. Bueno, el momento tan esperado. Tanto que preparaste los ingredientes, ahora vas a ver para qué era. Vamos a preparar el cóctel. Coctelera. Vaso grande. Frasco. Lo que tengas a mano que pueda servirnos para mezclar los ingredientes. Súper fácil. Gansia. 60 mililitros de Gansia. Ahí estoy viendo bien. Va ahí. 60 mililitros de Gansia. 10 mililitros. Apenas un chorrito de ron. Ahí está. El óleo que habíamos preparado. Lo tengo aquí. El óleo de ananá. De este óleo vamos a agregarle 20 mililitros. Si veo poco. Me da la luz no veo. Ahí está. Yo lo pasé una botellita. Una vez que lo tenés, después de las 48 horas, separás todo lo que te quedó de la fruta. Y ese líquido que desprendió el azúcar, que se absorbió con el jugo de lo poquito que le quedaba de la piña. Con las cáscaras. Bueno, eso nos va a dar como si fuese realmente un jugo de ananá. Lo vas a sentir en boca. Parece un jugo de ananá súper súper potenciado de sabor. Tenemos el Gansia. Tenemos el ron. Tenemos el óleo. El perfume de eucalipto. Lo mismo. Ahí está. Apenas para rociarlo y que nos quede con perfume. Igualmente después cuando volvemos a preparar el cóctel, lo volvemos a servir. Por último, le vamos a agregar el jugo de pomelo. Teníamos 60 mililitros de Gansia. Un chorrito aparte de ron. Bueno, lo que vamos a hacer es lo mismo. Le vamos a agregar jugo de pomelo. La misma cantidad. Otro chorrito igual que el de ron. Y si lo haces de esta forma. Además vas a desprender todos los perfumes que tiene la cáscara. Y va a quedar más perfumado todavía. Ahí está. No pasa ninguna semilla. No me pasa ninguna pielcita. Lo voy a refrescar, a remover un poquitito. Lo podés hacer en coctelera. En la forma que te sea más práctico para poder mezclarlos. Y por último. Esto es un cóctel tiki. Y a esta altura en Cuchinarec ya dijimos y contamos un montón de veces los distintos tipos de tiki. Cómo nace la cultura tiki. Así que ya tenés que saber que en estos momentos los cócteles tiki van en vaso tiki. Que son estos vasos hermosos de cerámica. Si no tenés un vaso tiki a esta altura. No sé la verdad que estuviste haciendo. Voy a tomar del faro. Voy a preparar en el faro. Cualquier vaso tiki que tengas. Lleno, repleto de hielo. Una vez que tengo el tiki mag. O el vaso lleno de hielo. Lo que voy a hacer. Y además no solo el tiki mag. Sino todo el bar, salón. Mientras lo vamos rompiendo. Lo que voy a hacer es servir los ingredientes del cóctel dentro del tiki mag. Ahí está. Por último. Decoración, garnish, el eucalipto. Una rodaja de pomelo. Lo último que falta para poder disfrutar este cóctel. Además de la bombilla. A ver. Buenísimo. Lo último que nos falta es agua. Acordate siempre de acompañar tus cócteles con un vaso de agua. Y lo que vamos a hacer es el óleo de ananá. Le vamos a echar un chorrito. Voy a mezclar. Y así tenemos además un agua saborizada. Y podemos acompañar el cóctel siempre con un vaso de agua. Ahora sí lo voy a volver a probar. Genial. Además va reforzando el sabor del ananá. Si vas bebiendo agua lo vas reforzando. Un cóctel súper fácil, simple. Cuatro ingredientes como siempre que se preparan con lo que tenés en casa. Y lo único que tenés que hacer es ponerle un poquito de ganas. Prepararte el momento del cóctel. Buscar tu Tiki Mac favorito. Si no tenés uno, estás perdiendo el tiempo. Y poder preparar estos ricos cócteles que vamos a seguir preparando y enseñándote junto con Cuchinare y Gansi. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.